Me escriben muchas pero no quiero otra más Sinceramente baby vale más que el oro Contigo me conformo, contigo siento que lo tengo todo Nos probamos, le gusta y no se arrepiente Dicen que lo que hagamos nadie se lo cuente Muñequita me pongo caliente Contigo baby a solas en mi cuarto No quiero pararte, hacerte el amor Tú eres mi anamá, no te comparto Tranquila, todo queda entre tú y yo Estoy adicto a encerrarme en el cuarto contigo a hacer travesuras Verte sin ropa y hacerte el amor pa' mi es una dulzura Pensarle encima y me daña la mente Que bien se siente cuando lo meto y eso está medio y caliente Le gusta todo lo que le hago, eso es evidente Y me pide que le hable sucio pa' que la cana le aumente La ropa se la quita sin yo decirle Sacó la veteranía y eso que no sabía Hacerla y me duro todo el día Contigo baby a solas en mi cuarto No quiero pararte, hacerte el amor Tú eres mi anamá, no te comparto Tranquila, todo queda entre tú y yo No se me quitan las ganas, siempre quiero más de ti Loco contigo desde que te vi Y ahora repito y repito Ese cuerpo da apetito, lubricante y un par de juguetitos Tú te crees que sabes, bandida Me diste a probarte la fruta prohibida Ay, es que tú te crees que sabes, bandida Nos metimos en un laberinto sin salida Me dicen yo en el All Star, baby Me escriben muchas pero no quiero otra más Sinceramente, baby, valen más que el oro Contigo me conformo, contigo siento que lo tengo todo Nos probamos, le gustó y no se arrepiente Dicen que lo que hagamos nadie se lo cuente Muñequita me pongo caliente Contigo baby a solas en mi cuarto No quiero pararte, hacerte el amor Tú eres mi anamá, no te comparto Oh, tranquila, todo queda entre tú y yo Oye, ma, a mí no me molesta quedarme todo el día encerrado contigo en casa Aquí la musa infinita, ustedes no están entendiendo, baby Este es Jung, el All Star, baby Ando con Johnny L, on the beat, boy JX, los oídos fresh Y seguimos dándole solos Sigan cogiendo pa' un muchacho que les va bien Dolor, diosomo Sacando la funda parcial Light 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 Light